Y derivado del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en el municipio de Solidaridad, el pasado 11 de febrero se llevó a cabo la presentación de 10 personas ante el Ministerio Público de Playa del Carmen relacionadas con los hechos. Como resultado de la labor investigativa y tradicional y tecnológica consistente en el análisis de diversa documentación de las cámaras de videovigilancia del C5 y de particulares y de la revisión de los datos conservados, entre otros actos de investigación, se pudo conocer que las cuatro víctimas eran empleados del área de la Dirección de Cobranza y Fiscalización de la Tesorería del Ayuntamiento de Solidaridad y que en la madrugada del sábado se encontraban en funciones realizando recorridos de fiscalización a varios centros de entretenimiento que funcionan en esa localidad para más tarde ser encontrados sin vida. Así también se logró identificar una zona de búsqueda, por lo cual se hizo un despliegue de agentes de investigación, quienes al llegar al lugar conocido como La Cueva, observaron que diversas personas estaban llevando a cabo labores de limpieza, lo que llamó la atención de los investigadores, quienes además observaron que en el exterior del inmueble había manchas hemáticas, motivo por el cual las citadas personas fueron presentadas al Ministerio Público y simultáneamente se solicitó una orden de carteo al órgano jurisdiccional. Con el apoyo de un grupo multidisciplinario de expertos en investigación forense en las especialidades de criminalística de campo, fotografía, química y dactiloscopía, entre otras disciplinas, se procesó el lugar de los hechos que corroboraron la existencia de huellas hemáticas al interior y exterior del inmueble, así como los objetos con los que fueron agredidos las víctimas. También se pudo conocer que las ahora víctimas se presentaron en el lugar conocido como La Cueva, ubicado en la colonia El Jidal, para llevar a cabo sus funciones de fiscalización. Sin embargo, en el interior del inmueble fueron privados de la libertad por cinco sujetos y ahí los lesionaron hasta privados de la vida con la utilización de armas blancas. Posteriormente, los sacaron del lugar y llevaron los cuerpos en la camioneta en la que se trataban las víctimas, la cual fue abandonada en calles de la misma colonia a 400 metros aproximadamente.